¡Hey mamá! Pacarse a Can se volvió loco y los Indiana Pacers vencieron 125 a 108 al Bucks de Milwaukee. Cuidado, Glendor River. Primero en la historia con 35 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, 65% en tiro de campo y 0 pérdida en playoff. ¡Qué duro estuvo Pacarse a Can en el día de ayer en la victoria ante el Bucks de Milwaukee! Una gran adquisición en la temporada muerta de cambio. Para los Indiana Pacers que le ponen la serie ahora una a una en estos playoff primera fase de la NBA en el este. Por otro lado, los Minnesota Timberwolves pusieron la serie 2 a 0 ante el Phoenix Sun al vencer los 105 por 93. Jared Ashdime, 25 puntos, 8 rebotes, es su mayor en playoff. Y ahora el dúo de los Minnesota Timberwolves, la bugoneta, toma ventaja 2 a 0 ante los Phoenix Sun en esta serie. Anthony Edwards haciendo una gran defensa sobre Kevin Durant. Por el contrario, Durant no ha podido detener a Edwards en estos playoff. Minnesota, que es un gran candidato a llegar a las finales, por lo menos del oeste, y poder enfrentar, según los analistas, al Boston Celtic, que es el claro favorito para ser campeón en esta campaña de la NBA. Más resultados del día de ayer los Dallas Mavericks sorprendieron al equipo de los Clippers de Los Ángeles a pesar de la llegada de Kawhi Leonard después de varias semanas de elección. Ayer, Luka Doncic, 32 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, 5 triples para él en la victoria, 96 por 93. El dúo dinámico, Carl Irving y Luka Doncic, 55 puntos entre los dos, 23 para Carl Irving, 6 rebotes de 8 a 4 del triple para Carl Irving. Y ya se han encontrado estos dos que han mejorado su juego. Vámonos cómo están las series de los playoff, 1 a 1, Oklahoma 1 a 0 a New Orleans Pelican, 1 por 1 los Clippers y Dallas Mavericks, 2 a 0 Phoenix, 2 a 0. También el equipo de los Lakers y Denver Nuggets, 1 a 0, está ganando Boston a Miami, que juegan hoy Cleveland, 2 a 0. Y 1 a 1, Indiana y Milwaukee, así como los Knicks de Nueva York, 2 a 0 a Philadelphia. Ahí están los playoff, ¡ay mamá!